Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Y legendarios sábados, porque, señores, yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Ayúdenlo, chicos, ayúdenlo. Qué belleza. Hoy es una maravilla lo que tengo puesto. Es una laja, es un vestido blanco y plata, con mini paillete. Y plumas. La última moda, las plumitas. Pongan sus plumitas por todos lados. Hermosa. Es de Claudio Cozano, que hoy no vino, qué lástima. Mírenlo, es divino, ¿eh? Muéstralo bien, mire, que después yo lo veo en casa. Y igual, muéstralo bien, porque vale la pena. ¿Vino Vicente? Sí. ¿Vicentito Calpe? Ah, le muestro los anillos, cómo no, con todo gusto. Anillos, ahí están. Y los aros también, preciosos. A ver. Hoy tengo una remesaza. Muchas gracias a Seiko por el lindísimo reloj que me mandó. Ahí está, miren qué lindo que es. Ahí lo tenemos. ¿Lo vieron? Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarit, cosmetóloga. 48090229. Llamen, le dan cita ahora, enseguida. Ay, ¿cómo están, chiquilines? ¿Bien? Bien. Muy bien. Yo regular, estoy muy triste. Muchas gracias, Mónica. Muy triste por la partida de Pinky. Me voy a poner anteojos, ¿eh? Yo creo que por primera vez me van a ver con anteojos. ¿No me vieron? Dígame que me quedan lindos. Hermosos. Qué elegante. Chiquita. Muchas gracias. Muy elegante. Gracias, querida. Me peinó Leo Cosesa. Muchas gracias, Leo. Y me maquilló Gladys Andrade, como siempre, que los dos son una maravilla. Voy a tomar un poquito de agua. Disculpen, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas. ¿Qué son? Rosas. Flores. ¿Qué son? Qué lindas las fotos también, lindísimas, ¿eh? Muy lindas. Encima empezó un mes para soñar en grande. Cambia tu colchón, el soñé y las almohadas en 12 cuotas sin interés, con descuentos desde el 40%. Locutora Itay, por favor. Aplicando un 5% de descuento adicional mencionando el código PREFIESTA. Si lo soñas, lo podés tener. Ingresa en simons.com.ar o visita alguno de los locales simons para comenzar a cumplir tus sueños. Simons, descansa en primera clase. Estamos en la espectacular superficie de nuestra mesa es Decton, de Canteras del Mundo. Nuevo material resistente a las temperaturas que no se rayan ni se manchan. Locutora, por favor. Nuestra mesa es de Decton REM. Entérate más en www.cantelasdelmundo.com. Bueno, mis condolencias a la familia de Lidia Satraño, conocida por todos como Pinky, quien falleció el último jueves a los 87 años. Pinky fue una reina en la televisión. Era la señora televisión, de verdad. Una mujer muy inteligente, con un físico excepcional, bonita, preciosa, siempre bien vestida. Era maravillosa verla. Yo la veía todo el tiempo. La última vez que la vi era unos tres años en una fiesta de las que hace gente aquí en el hipódromo San Isidro. Digo aquí porque nosotros estamos en San Isidro. Y estaba en silla de ruedas. Yo estaba con Susana Jiménez, las dos. Y la vimos y nos acercamos a saludarla. Yo creo que no me reconoció. Pero ahí le di el último beso. La verdad, fue una reina, una maravilla. Una vez nos invitaron de Paraguay, de Asunción, en la gobernación, no, la embajada, el embajador. A una delegación fuimos. Venían Mariano Mores, Lucas de Mar, el director. Bueno, éramos varios. Y el éxito de Pinky, la gente la adoraba. La sigue adorando siempre. Y se fue, murió. Murió a gran Pinky. Para ella todo mi amor. Todo honor y toda gloria. Gracias a Graciela Ocaña por el lindísimo ramo de flores que me mandó. ¿Dónde está? En el camarín. En el camarín. ¿Acá terminamos, chicos? Tenemos un tape. Ah, tenemos un tape. Lo vemos, por favor. Ah, sí, soy de Pinky. Adelante, por favor. Adelante. La señora televisión. Porque la señora Pinky es la señora televisión, señores. Sí, señor. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. He aquí la televisión en color. Cuando algún pretendiente allá lejos y hace tiempo decía, ah, no, yo amo a Lidia, pero detesto a Pinky, yo le daba salida. ¿Alguien te dijo eso alguna vez? Parece que nunca hubiera alterado mi ánimo el tener que presentarme en una cámara de televisión, pero unos dos, tres minutos antes es difícil. La próxima semana, el mismo día, a la misma hora, en este mismo canal. La próxima semana, el mismo día, a la misma hora, en este mismo canal. La próxima semana, el señor Nicolás Villaschi y el Diti. Una mesa variada. Son difíciles estas mesas, espero que me salga bien. Y me voy a la mesa ya, con una mesaza que ustedes no se pueden, no se pueden perder. Un beso con todo mi amor. En Colombraro descubrís el producto perfecto para lo que necesitas. Visítanos y encontrá en un solo lugar calidad y variedad para tu hogar. Ingresa a www.colombraro.com.ar y recorre nuestras tiendas para conocer la gran línea de artículos que tenemos para vos. Colombraro, estás siempre cerca tuyo. Silkey Mundial. Los tratamientos y coloraciones de Silkey te dan más protección, nutrición y mucho más color a tu pelo. Mi color es Key Color Premium 8,37, rubio, claro, dorado, charlotte. Silkey. El color que siempre, siempre soñé. Key Color Premium. El color que siempre, siempre soñaste. Yocta color en tu pelo, Key Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. Key Color Clásica Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkey Mundial. Si usted tiene que vender oro, Joyería Richardi compra oro, 18 kilates hasta 23 mil pesos el gramo. Es el único que paga su alhaja por alhaja. También compra monedas de oro, relojes de marca. Si es una alhaja, hasta puede duplicar el precio. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Richardi, Avenida Alvear 1572, Recoleta. O llamá ahora al WhatsApp 11 25 20 25 20. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Para adelgazar una forma saludable, te recomiendo Lifespan, el Hotel Termas Victoria. Estos están entre ríos, eh. Un cariño al señor Daniel Mautone. Descubrí Lifespan, un espacio wellness único en el país, con programas personalizados para bajar de peso en forma segura, generar hábitos saludables o disfrutar tratamientos estéticos de excelencia. Vení a reencontrarte con tu mejor versión. Lifespan, Hotel Termas Victoria, Entre Ríos. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor AE. Factor AE hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Avena suaviza la piel sensible o reactiva. Y aloe vera refresca la piel seca o irritada. Factor AE es un producto de Laboratorios Casasco, desde 1876, con responsabilidad farmacéutica. ¡Qué ricos los aromatizantes de Zafirus! Siempre me acompañan y yo les recomiendo la fragancia Ángel, que es mi favorita. Adquirí todos los productos desde la web ingresando a www.zafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedora de confianza. ¡Mira! Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos. Paola Propiedades De Paola Propiedades, una empresa comprometida a cuidar el valor de su casa o departamento al momento de vender, comprar e invertir. Un saludo a Tatiana de Paola. Contamos con un equipo de trabajo altamente capacitado para desarrollar la operación inmobiliaria más valiosa de su vida, porque detrás de cada trato hay un sueño por cumplir. Consultas al 4709-1179. 20 años de experiencia y solidez. ¿Conocen lo rico que hay en esta botellita? Un jugo 100% natural. Claro, Mirta. Esta botellita trae la mejor fruta seleccionada del Valle de Río Negro. Es frullina, jugo de manzana y de pera 100% natural. Sin colorantes, sin conservantes, sin tag ni azúcar agregado. Listo para tomar y para llevar a la mesa, a la oficina, el gimnasio o donde quieras. Frullina, por rico y por sano. Y porque está buenísimo vivir naturalmente. Podés comprarlo en www.frullina.com El sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede ser realidad. La cuota es mínima. Y si adjudicas, no pagas más. Suscribite en autocrédito.com Disfruta de tu casa propia. Explora en tu auto nuevos lugares. Autocrédito es la mejor forma de ahorrar y crecer. Si serís adjudicado, no pagas más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Vivir calor del mundial a la temperatura ideal con Liliana y el equipo más completo de ventiladores de pie, pared, piso o techo con las funciones más innovadoras. Señora locutora, por favor. Liliana, campeones en ventilación. Mira. Con este equipo, gánale al calor por goleada. Línea Air Ciclón, con más diseño y potencia. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Sistema Cool Breeze que emite gotas micronizadas. Y dispositivo repeller. Liliana, campeones en ventilación. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre, como Pertutti, que hace pan dulce desde 1929. Uy, en sus dos versiones, tradicional y frutos secos. Señora locutora, quita ahí, por favor. Conseguilos en todos nuestros locales de Capital Federal y Zona Sur del Gran Buenos Aires. O hace tu pedido ingresando en www.pertutti.com.ar. Llegamos a todo el país. Frutato dolce, pane di natale, di levito madre, milanes, panetón. Nosotros le decimos pan dulce desde 1929. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrano. La doctora Sandra Arroyo Salgado. La señora Graciela Ocaña. El señor Nicolás Guiñasqui. El doctor Roberto de Valle. El DIPI. Con nosotros... La señora Mirta Legrano. Bueno, este beso es para el DIPI, que nunca había venido. Eras virgen de Mirta, virgen de la Legrano. En la mesa, había estado en Mar del Plata, tocando con una banda que hacían los shows al final. En la terraza del Costa de Arroyo. Un honor estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. Encantada, DIPI, de tenerte. Muchas gracias, es un honor. Bueno, ¿cómo está, doctora? ¿Bien? Muy bien. Lineros sus chicas también, ¿no? Sí, me acompañaron. Aprovechando el feriado, están acá. Un placer. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor, encantado. Y Ocaña, ¿cuántos años hace que viene a mi programa? Y desde el 2001, Mirta, que fue la primera vez que me invitó. Así que hace muchísimas, muchísimas veces. Siempre es un gusto. Bueno, muchas gracias, querida. ¿Y usted, doctor? Bueno, yo vine hace 18 años por algo que estaba en el Hospital Garrahan haciendo, que era muy innovador con los niños oncológicos. Y me puse esta corbata hace 18 años. ¿En serio? Esta corbata estuvo guardada 18 años, dos cambios de casa, crecimiento familiar, etc. Y esta corbata volvió hoy a estar en la mesa. Le agradezco y es muy generosa por la invitación. No, no, por favor. Me hace reír. No, no puedo creerlo. Me llama la atención. Sí, sí, 18 años. ¿La guardó 18 años? Sí, sí, por supuesto. Está impecable, está impecable. Bueno, podrá estar un poquito, pero está muy bien, está muy bien conservada. Estuvo de viaje usted, ¿no? Acaba de llegar. Sí, estuve de viaje. En los últimos meses, bueno, la cuestión del fin o no fin de la pandemia, etc. Hace que tengamos actividades científicas en diferentes partes del mundo, Estados Unidos. Pero también tuve la oportunidad de estar en el Vaticano en una reunión de ética en el gerenciamiento de la salud. ¿Qué quiere decir? Ética en el gerenciamiento de la salud. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Hubo ética? ¿No hubo ética? ¿Cómo fueron analizados los procesos? Acá mucha ética no hubo. En Argentina no la hubo. No, debería ser revisado, sin ninguna duda, Mirta. Debería ser revisado, como muchos países del mundo revisan los procesos. No si hubo un contrato o no un contrato, sino cómo fue el proceso. Si hay, bueno, estudios y guías que están demostradas en el mundo para ver cómo se implementa, cómo pasó todo eso. Y en el Vaticano específicamente fui a dar una conferencia sobre algo que nos preocupa en América Latina y también en la Argentina, que es la mortalidad de las madres y de los niños en los primeros dos años de vida. Hoy en el mundo están falleciendo 800 mujeres durante el embarazo, hay una mortalidad materna muy importante. Pero los niños también, y hay cinco o seis medidas que si uno los gobiernos de América Latina y del mundo, pero fundamentalmente de América Latina, toman, se llaman los mil primeros días de vida. Es decir, en el momento en que se concibe el bebé durante el embarazo y los dos primeros años de vida, uno hace cinco cosas, baja la mortalidad. Entonces fuimos a, y también con una preocupación que tenemos en una sociedad científica a la cual pertenezco a la latinoamericana de infectología pediátrica, es el tapón del Darién. Esta crisis humanitaria entre Colombia y Panamá, que hay 200 mil hasta la semana pasada. 200 mil personas han pasado, el 90% son venezolanos, pero según Naciones Unidas, en el último reporte de la semana pasada, demuestra que hay 34 mil niños que han pasado el tapón del Darién. 50% son menores de cinco años, hay 150 niños que en el transcurrir de ese pasar... Que no los vacunaron. No, no, no están vacunados, son sometidos a violaciones, a vejaciones, a perder derechos humanos que tienen ellos. Pero hay 900 niños que pasaron solos, sin los padres, o sea que fueron dados a otras familias para que pasen. Es una de las crisis humanitarias más importantes y nos toca en América Latina, desde las sociedades latinoamericanas estamos viendo esto. Y bueno, también tratamos de que lo visualicen el Vaticano, que lo visualice la Organización de Estados Americanos, etc. Por eso tantos viajes, pero fundamentalmente análisis de la pandemia. Bueno, luego seguimos hablando sobre el tema que es apasionante. Usted estuvo ahora con COVID, ¿no? Sí, hace tres semanas, Mirta, cuando había muy... Bueno, por lo menos a todo el mundo que le decía que estaba con COVID, me decía COVID, sí. Pero ¿cómo ha vuelto el COVID? Ha vuelto, ha vuelto y bueno, es importante tener la vacunación al día, es importante... Entonces vamos a hablar cuántas hay que aplicarse, si cuatro, tres, dos... Hay gente que no se aplicó ninguna. Sí, bueno, hay... Hay gente que no quiere vacunarse. Hay gente que no quiere vacunarse, pero... ¿Usted está vacunada, doctora? Sí, sí, estoy vacunada. Con tres dosis. Con tres dosis. Yo con cuatro, sí. Pero hay que vacunarse con la quinta, ¿no? Sí, hay que vacunarse con la quinta. Y también hay que generar lo que se llama confianza para que la gente se vacune, porque... Bueno, ahí hay muchos factores. Se te te, ¿no? Sí, pero, Nicolás, mirá, es muy complejo. Por ejemplo, uno dice, el 43% de la población argentina está con nivel de pobreza. Si uno saca los subsidios, se va a 50 y pico, según los escuchamos a ustedes. Para una persona que está en condición de pobreza, decirle que además se tiene que vacunar cuando su condición está en si tengo trabajo o no este día y si voy a comer o no este día, es una complejidad que requiere de mucho profesionalismo, de mucha empatía y de mucha fuerza para poder lograrlo. Entonces, son varios aspectos. Pero, Mirza, 20 millones de argentinos no recibió la tercera dosis. 35 millones de argentinos no recibió la cuarta dosis. ¿Por qué? ¿Por negligencia? No, no. ¿Hay vacunas o no hay? Sí, hay vacunas. Lo que pasa es que hoy por hoy la gente se vacuna si tiene confianza. Y la confianza se logra no solo en los políticos, sino en el sistema sanitario, en las sociedades científicas. Ahora, si yo no creo en quienes me están diciendo que esta vacuna voy a recibirla, y posiblemente no tengo confianza. Ahora, la confianza, ¿cómo se tiene? Con verdad, con ética, con transparencia. Y con resultados. Y con valores y resultados. Y básicamente, me parece, doctor, también, facilitando la accesibilidad. Porque hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un proceso bastante extraño. En un momento donde están aumentando los casos, la provincia ha cerrado los vacunatorios, se los ha cedido a los municipios y están en ese tránsito. Entonces, varias personas de la provincia me han dicho que se han acercado a los vacunatorios y no han conseguido vacunas porque le dijeron que no había. Porque están en ese tránsito. Entonces, a mí me parece que lo que el Estado tiene que hacer es tratar de acercar las vacunas. Las vacunas para COVID, pero también las vacunas para menores. Coincido. Porque las vacunas hoy, el nivel de vacunación en la Argentina, ha bajado dramáticamente. Lo tenemos a los chicos sin protección. Yo le pregunté cuando estuvo en el Congreso, a raíz del tratamiento del presupuesto, la cantidad de chicos vacunados, digamos, con las vacunas que son obligatorias, que el Estado provee, que son gratuitas. Y es muy bajo. Está debajo del 30% en el país de las vacunas obligatorias. Entonces, me parece que lo que dice el doctor Debat, que es la falta de confianza, las campañas. Además, falta eso, Mirta, ir a las escuelas donde están los chicos. Información. Estamos, esto que dice Ocaña es... ¿Vos te vacunaron o no? Ah, te vacunaron. Sí, está vacunado. ¿Cuántas tenés? Dos. Ah. Lo hice únicamente para viajar. ¿Para? Porque si no, no podía viajar. Ah, no podía viajar. Claro, claro, sí. ¿Y dónde ibas? ¿Están hablando de confianza donde tuvimos una vacuna rusa que no tuvo aprobada nunca? La sput de... Que la trajeron por ideología política. Sí, señor. Sí, sí, cierto. Donde tenemos un ministro de salud que lo echaron por robarse las vacunas y ahora lo homenajean. Lo homenajearon ahora, en casa de gobierno. Una vergüenza eso. Una vergüenza. Confianza no va a haber nunca. La gente está totalmente desconfiada. A mí me pasó que el señor es un señor respetado, pero vos veías en la tele que desde que apareció la pandemia, cuando se cerró todo acá desde el 20 de marzo, al mes aparecieron todos expertos en COVID. Si nadie tenía ni idea lo que era el COVID. Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, ya este gobierno es una mentira. Más que te sigan mintiendo, la gente perdió todo tipo de credibilidad con todo. No es solamente la vacuna. Sí, la vacuna hay que dársela. Porque hay que dársela. Pero no podemos confiar en una vacuna como la Sputnik, que no está aprobada la vacuna. A mí me dieron dos Sputnik. Dos. No está aprobada, ni por la Organización Mundial de la Salud, digamos, que no es un tema ideológico. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que hoy en el mercado hay vacunas, hay vacunas de las más modernas. Entonces, decirle a las personas que no tienen... ¿Y por qué no la compra el gobierno la vacuna? Además, lo peor de todo es que se ha gastado una fortuna. Pero ¿por qué no se compra la vacuna? Pero aparte no podemos conseguir la información de los contratos, Mirta. Yo me he presentado porque quiero acceder a los informes de la Auditoría General de la Nación, que como el Congreso cedió que pudiera haber cláusulas que fueran confidenciales, nosotros pusimos en la ley que la auditoría tuviera acceso. Resulta que ahora la declararon reservada, a las 48 horas de aprobarse el informe. Y nosotros queremos saber por qué en el mundo esta discusión ya se dio en Europa. Se publicaron todos los contratos. No quiere. En Europa firmaron los mismos contratos, Nicolás. La flamante ministra, ¿te lo sapás que no quiere dar la información? No, es Bisotti. ¿Ustedes se acuerdan que este gobierno... No, Bisotti, Carla Bisotti es la actual ministra que se emplazó... Sí, pero lo que dice Mirta es que cuando usted fue ministra, la doctora Bisotti estaba trabajando en ese gimena. Vamos a ver, ¿qué entra Jimena? Si no entra Jimena no comemos. Así que mejor gente. Buenas noches. Buenas noches. Hola Mirta, buenas noches. Muy bien. Contanos qué tenemos de rico hoy. Qué lindo ese color. Ay, misterio. Estoy con plateado también. Siempre es increíble, estamos en gamadas. Dale gran, dale gran somos. Sí, increíble. Bueno, tenemos de menú, hoy tenemos una entrada que es una burratina, que es un poquito más pequeña que una burrata grande. Y tomates reliquia que se producen acá en el país y son todos tomates distintos. ¿En qué zona? En toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Hay exactamente, en Entre Ríos, hay mucho lugar de tomate. Y tenemos esos que parecen verdes, no son verdes, es una variedad de tomate. Así que se llama tomates reliquia. Así que queda muy lindo el plato. De primer plato tenemos un salmón con una manteca de avellanas y unas verduras asadas. Y de postre un flan criollo, digamos, con crema y dulce de leche. Me encanta el plato. Así que bueno, y todo hecho con productos maravillosos. Sí, señora. Con días llegás a preparar estas recetas. Pueden empezar, señores. Hechas con productos de calidad al mejor precio. Conseguirlos en tu tienda más cercana o a dos clics en diaonline.com.ar. Locutora, por favor. Día 25 años juntos y cada día más cerca. Muchas gracias. Nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón. Fundada en 1884. Yo no estuve, lo juro. Exporta vinos de alta gama a más de 40 países. Siendo una de las bodegas más premiadas de Argentina. Locutora, por favor. Con más de 135 años, Escorihuela Gascón es reconocida en el mundo por ser una de las bodegas más prestigiosas de Argentina. Visitanos online www.tienda.escorihuela.com. Estamos ahí. Muchas gracias. Doctor, empiecen, por favor. Son tan amables. Gracias. ¿Y si ha sabido algo del crimen? Yo digo crimen. Bueno, la desaparición, la muerte del doctor Nisman. Bueno, las últimas novedades que hay en el expediente es una cantidad de declaraciones de exfuncionarios de la entonces CIDE del anterior Servicio de Inteligencia del Estado que sabemos que luego del magnicido Alberto Nisman quedó disuelto y fue reemplazado por la actual AFI. Así que lo último que se sabe en el expediente es esta cantidad de declaraciones que estuvo recibiendo el doctor Ercolini con el fiscal Taiano, de exfuncionarios de Inteligencia, dado todo ese intercambio de comunicaciones altamente llamativo que hubo todo ese fin de semana, ¿no? Previo al hallazgo y luego del mismo, ¿no? ¿Y usted qué sensación tiene? ¿Qué pasó? ¿Usted qué piensa que ocurrió? Bueno, como lo dije en reiteradas oportunidades, no tenemos dudas, si bien era nuestra primer... A ver, cuando me enteré que él no estaba respondiendo los llamados del celular, ni los mensajes, ni el timbre, dije a este hombre le pasó algo grave porque era una persona siempre muy comunicada, muy atenta. Estaban separados ustedes, ¿no? Sí, desde el mes de octubre del año 2011, que estábamos separados. Nosotros convivimos 17 años y, bueno, y dije algo grave pasó cuando, bueno, yo pensé que habría sido un infarto, ¿no? Pues su papá había fallecido muy joven también como consecuencia de un infarto y luego cuando, bueno, me entero de que había sido por impacto de un arma de fuego, dije no. No, esto fue un asesinato. Y sin lugar, lo que mi primer presentimiento es que sin duda esto había sido un asesinato, pero no obstante, tuvimos prudencia y la familia sostuvimos que era importante despejar a través de los científicos, los expertos en la materia, los criminalistas, los tanatólogos y el grupo de investigadores que procuramos y que después se hizo un nuevo peritaje interdisciplinario oficial que fue controlado por todos los peritos de parte y allí se espejó en el expediente que efectivamente Nisman fue víctima de un homicidio, un magnicidio, ¿no? Por su función. Qué terrible fue todo lo que pasó, que no se haya esclarecido, eso es lo peor. ¿Vos qué pensás, Nico? ¿Cuál es tu versión? La justicia dice que fue un asesinato y yo no tengo ninguna duda de que fue un asesinato. Que fue ultimado, ¿no? Sí, a ver, yo me tocó hablar con él hasta el sábado a la noche, a las 7, alrededor de las 7 de la noche. Y él me dijo, te veo el martes, porque el lunes tenía que hacer la presentación en el Congreso. El lunes la iba a presentar, sí, sí, sí. Claro, entonces me dijo, te veo el martes. El convenio con Irán era, ¿no? Exactamente, el memorando con Irán, que ya era inconcebible ese memorando, la reacción del gobierno cuando él presenta la denuncia, que hay que decir que era una simple denuncia, porque todo el oficialismo lo trató de instalar el relato que pareció como una condena de un tribunal oral, y era una denuncia. Muchas denuncias empiezan por un papel anónimo. ¿Y a quién acusaba? A Cristina Kirchner y al resto de los funcionarios de entonces de participar de un encubrimiento de los acusados de cometer el atentado con bomba contra una entidad judía más importante después del holocausto, el de la AMIA. A fines de enero se van a conmemorar 10 años de la firma de ese memorándum de entendimiento con Irán, que él sostuvo desde un principio que era una garantía de impunidad para los responsables, detrás de este atentado terrorista tan grave. Sí, es importante que la gente entienda que el memorándum que se firmó y que tuvo la autorización del Congreso, implicaba de que las personas involucradas, los principales acusados de cometer el atentado, tenían que declarar ante los jueces de su propio país, donde claramente muchos de ellos eran hasta funcionarios del gobierno. Entonces, esto era un renunciamiento al accionar de la justicia argentina, lo cual la verdad es que era una verdadera vergüenza. Pero aparte de todo, que eso se hizo para mantener negociaciones con Irán, o sea, por plata. Mirta, yo en ese momento en el Congreso, en mi discurso, porque fui una de las diputadas que me opuse a ese tratado, dije, esperemos que con los años no nos enteremos que en realidad sea un intercambio de... Este tratado garantice un intercambio de impunidad a cambio de negocios. Lamentablemente, el doctor Nisman, con su denuncia, digamos, tenía grandes sospechas y con las pruebas que hay de que esto fue así. Y creo que todos los argentinos estamos convencidos de que fue asesinado, como lo ha comprobado el peritaje que usted mencionó. Hay muchos hechos, a ver, según la justicia el departamento se podía acceder por varios lugares, ¿no? No solo por ese conducto de la aire acondicionado, sino por el departamento al lado a través de una especie de escalera que había acostado. O sea, no era una habitación cerrada, no estaba trabado, no estaba dada vuelta la llave, como se dijo. Los custodios tardaron más de 12 horas en llegar, en abrir. Y abren con la madre de Nisman. Ah, llegó la madre, sí, sí, pero le abrieron. Sí, en el intercambio yo tuve una comunicación con la secretaria privada de ese momento y le dije, tiren la puerta abajo. Obviamente. Y bien me entero, por favor, tiren la puerta abajo. Es que dicen que el doctor se va a enojar, le digo, bajo mi responsabilidad que se enoje conmigo. No puede ser que hayan pasado tantas horas sin que él dé respuesta, está descompuesto. Esto no hay dudas, algo le pasó, algo grave. Doctora, ningún custodio espera, no iba ni su orden, sino que es su deber. Si el funcionario al que están custodiando, eso de ir a buscar a la mamá. Dos veces. Dejándola, dejándole incluso lugar las cámaras que no funcionaban. No, en las días anteriores se había cortado la luz, internet en el complejo. Esto lo demostró. A ver, lleva mucho tiempo la investigación también, ¿no? Puntos ciegos de las cámaras. Lago Marcino, que fue la persona que le entregó el arma, mintió. Él tiene una cortada, yo sé que él se enoja mucho por esto, pero es así. ¿Cuál es la cortada de él? Él tiene una cortada muy perfecta diciendo, Nisman me llamó, me pidió. Yo estaba en la pileta con mi suegra, con una malla color tal, fui, pagué el peaje. Tengo el ticket del peaje. Todo. No sé, como que alguien guarda una prueba así. Hasta que llegaron las comunicaciones de WhatsApp que se habían pedido a Estados Unidos y se demostró que el que había llamado a Nisman había sido él. Ah, él llamó. Sí. En su casa nunca se encontró ninguna computadora que tenga el programa con el que supuestamente le arreglaba la computadora a Nisman de forma remota. No lo tenía. El celular de Nisman se borró de forma completamente segura, de un modo muy sofisticado. La custodia no solo tardó en entrar, sino que la noche anterior se fue. Es cierto, Nisman supuestamente, por la versión de la custodia, le dijo que se vayan. La obligación era que se queden. Claro, claro. Y después esta cosa de que hayan ido a buscar a la madre de Nisman. La primera vez suben por el ascensor. Yo me acuerdo de todo, porque todo fue televisado. Me acuerdo de todo. Lo recuerdo a... A Bernie. A Bernie, hablando por teléfono, paseándose frente a la casa. A Bernie, sí. ¿Qué hacía ahí antes que las autoridades judiciales? Sí. Porque ahí también. El ministro, el viceministro de Seguridad de la Nación, en la escena del crimen, sin control judicial. Porque hasta ahí no había llegado ni la fiscal ni el juez. A ver, tampoco eran los jueces, no eran jueces federales, ni fiscal federal. Después se demostró que había espionaje sobre la fiscal Fein. Y ahora declaró Antonio Estuzo en la causa y por lo que trascendió. Una de las cosas que él pidió que se investigue es por qué había agentes de inteligencia esperando en la fiscalía de Fein a que él llegase al lugar para declarar. Lo que dice la doctora de las llamadas de los servicios de inteligencia es nunca jamás en la historia. Un domingo a la mañana se comunicaban, como se comunicaron el jefe del ejército con el jefe de la... Entonces, sí, con no sé cuántos agentes. No me acuerdo ahora la cantidad de llamadas. Nunca había pasado. Cinco años para atrás. Un intenso, intenso tráfico de llamadas. Hablando de espionaje, ¿a vos te parece que nos espían? ¿Que nos espían? No sé a cuánta gente espían, pero esta semana quedó evidente que sí. Ese viaje que hicieron en avión, ¿no? Al sur. Sí, la publicación de esos chats. Eran legisladores, jueces. Fiscales y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Están los chats. Que iban a la red, a Lagos Escondidos, ¿no? Sí. Y directivos de Clarín que viajeron en un avión de línea. Ahora, los chats, el presidente de la República los avaló en una cadena nacional. Y la vicepresidenta, ya desesperada por su condena de seis años, también hizo lo mismo. Eso... No corresponde a ser una cadena nacional, ¿no? Es completamente... A ver, ni siquiera el presidente, lo digo con respeto, dijo, voy a ordenar que se investigue. Esa es una orden que le dieron. Esa es una orden. Cristina. Sí, más vale. Habló siempre, Alberto, de que iba a terminar con los sótanos de la democracia, que son los servicios, y que me parece muy bien, porque todos hemos sido víctimas. Nico ha sido víctima, la doctora seguramente, yo también, de seguimientos, de escuchas, de amenazas. Pero lo que hay que terminar son con esos sótanos, y acá hubo una... Con los malos agentes, porque se necesita un servicio de inteligencia profesional. Bueno, sí, pero controlado y con control. Y esto, evidentemente, Nicolás, lo que ha pasado es muy grave, porque aquí han capturado teléfonos, digamos, que no lo puede hacer cualquiera con una tecnología sencilla. Entonces, quiere decir que ahí es el Estado el que está involucrado, y creo que es un hecho muy grave. Yo tengo un tape donde el presidente Kirchner habla sobre la corrupción. ¿Lo quieren ver? Por supuesto. Adelante, señor director, adelante. Me gustaría saber si usted pudiera preguntar al señor presidente y al resto de los ciudadanos en general si cada acto de corrupción de un funcionario público no se puede y se debe juzgar como traición a la patria, ya que cada funcionario implicado en un hecho de esta naturaleza está traicionando a la patria y a cada uno de nosotros. Desde ya, muchas gracias y recibo un muy cariñoso saludo y los mejores deseos en estas fiestas para usted y toda su familia. Patricia González deja el DNI de Capital, ¿eh? Tiene razón lo que dice Patricia. Lo que pasa es que yo muchas veces no empleo esa palabra traición a la patria, porque escuché algunos discursos inaugurales de algunos presidentes que decían que la corrupción va a ser juzgada como una traición a la patria, ya por la década del 90. Ah, sí. Pero tiene razón, es decir, quien hace... Hay fracias muy caras en Argentina, en la credibilidad de... Yo entiendo que la gente tiene razón, lo que quien hace desde la conducción del Estado ese tipo de cosas es miserable, ¿no? Es decir, que es el juzgado, pero tenemos que tener memoria a los argentinos también, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Porque acá pasan algunos meses y algunos años y después los corruptos de ayer son los señores de hoy. Eso tenemos que tener precios. Porque tenemos que tener memoria. Tenemos que tener memoria para que... Hay que tener memoria, sí, sí, sí. Como digo yo siempre, no hay que ser rencoroso, hay que ser memorioso, ¿eh? Hay que ser memorioso. La cara de Kevlar, ¿eh? ¿Te parece súper...? No, ya no hay una cara de piedra, no, la cara de Kevlar. Pero Kevlar es... Tiene razón, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que el problema es que... Hay que ser memorioso. No hay que olvidarse de él tampoco, ¿eh? No hay que olvidarse de él nunca. Él es un tipo que fue filmado abrazando y diciendo, estas hicieron unas cajas de... Las bóveras. De las bóveras. Sí, sí, sí. Un tipo que... Yo creo que... No, es como decía una palabra, decía, éxtasis, éxtasis, decía, éxtasis. Yo creo que en el mandato de Néstor, la primer parte, o sea, no estuvo mal. El problema es que no sabía que nos iba a dejar lo que venía después. Porque yo siempre cuento esto en mi familia o cuando voy a algún programa de televisión. La corrupción existió desde siempre. Todos los gobiernos de todo tipo de bandera política, todos traen la solución. O sea, todos vos los escuchás de afuera cuando están fuera del gobierno, tienen todas las soluciones. Están adentro, no tienen ninguna. El único problema es que yo desde el 83 que estamos en la democracia, yo escucho las mismas palabras siempre. Desocupación, dólar alto, inflación, inseguridad. Y cuándo nos va a tocar una a nosotros, porque una nos tiene que tocar. Porque todos los gobiernos, sea peronista, de derecha, de izquierda, del centro, de donde sea. Mirta, usted se cansó de ver presidentes y se cansó de entrevistar políticos. Y todos tienen un cassette. Es un cassette, todos dicen lo mismo, te dicen lo que vos querés escuchar. Pero ellos hacen después todo lo contrario. Yo no creo absolutamente en nadie. Porque desde el 83 hasta el de hoy me mintieron todos. Todos. No hubo uno que no haya mentido. ¿Vos votás? Sí, obvio. Obvio. Bueno, ¿sabe lo que hago Mirta a veces cuando tengo que votar? Prefiero ir a tocar a otro país. Porque siempre en Argentina tenemos la mala suerte de que nunca realmente vemos a un político y miramos la pantalla de televisión cuando nos ponen los candidatos y decimos, este me gusta. No decimos, este robo menos que el otro. A este no... A este le tengo un poquito de confianza, pero me acuerdo todas las que me hizo. Y siempre se vota al mejor de los peores. Y nunca realmente... Al mejor de los peores. Siempre se vota al mejor de los peores. Siempre. Nosotros tenemos, el argentino, tenemos el voto castigo. El voto castigo es el siguiente. ¿Por qué ganó Macri? Porque había que sacarla a Cristina. ¿Por qué ganó Cristina Alberto? Porque había que sacarlo a Macri. Ahora, ¿por qué va a ganar el otro? Porque hay que sacarlo. Nosotros no acompañamos quizás algún proyecto de algún político. Nosotros castigamos con el voto. Y mientras nosotros tengamos en la cabeza que esto es un castigo, nunca vamos a salir adelante jamás. Porque estamos votando un castigo. A vos te la voy a hacer pagar por todo lo que me robé. El voto castigo existe. Pero lo hacemos siempre. Siempre hacemos el voto castigo. Yo siempre cuento algo que me pasa que a veces cuando voy a programas de televisión y veo a políticos que hablan de mil millones y millones de dólares que hablan de que se roban y que tienen o que faltan. Y cuando vos escuchas que un tipo te habla de la cantidad de plata que se roban o de la cantidad de plata que hay, yo me acuerdo, y esto es algo viejísimo que me pasó cuando era muy chiquito. Había una empresa de comidas rápidas que se llamaba Pampernic, que no existe más. Y yo vivía en frente en blanco, yo vivía abajo del banco de una plaza, en frente, recién hablábamos con la señora Ocaña, que ella es de San Justo. Yo vivía en frente de la comisaría en un banco de una plaza. Mi papá, me acuerdo que encontró una lona de camión tirada en la calle y con eso nos cubríamos del frío, del calor y todo eso. Cuando pasaba algún chico comiendo la hamburguesa de Pampernic, a mí me dolía la panza del hambre. Entonces es como que esta gente cuenta la plata delante de los pobres, de verdad. Hay mucha gente que no tiene nada. Hay mucha gente que le duele la panza. Y esta gente tiene la oportunidad... Es un país tan rico, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que estamos llenos de recursos, pero también estamos llenos de ladrones. Si nos gobernara Alibaba, por lo menos sabemos que son 40 los ladrones. Estos no sabemos cuántos son. Son un montón. Y todos tienen un tongo. Porque a mí me pasa que cuando veo que están peleando por alguna ley o por lo que sea, todos pelean, sí, porque el gobierno, esto, el otro, cae allá. Pero cuando se tienen que levantar el sueldo, están todos de acuerdo. Porque uno es más bueno, el otro es más o menos, el otro es un garca, el otro es esto. Pero con la plata estudiaron todo en el mismo colegio. Entonces cuando eso pasa, la gente se da cuenta. ¿Por qué crees que cambian, Dipi? Yo creo que, no sé, no sé si cambian. Siempre fueron así. No, hacen una campaña que te dan ganas de votar. Pero, mire, mire, yo le voy a decir una cosa seguramente. Todavía estamos buscando la escoba con que Maza iba a barrer a los ñoques y la cámpora. No encontramos más la escoba. Todavía no estamos encontrando a Alberto diciendo que era deplorable el gobierno de Cristina, que era deplorable la situación económica, que era deplorable lo del memorando con Irán, que era deplorable todo lo que hizo. Que a Nisman lo habían asesinado y fue a la marcha de Nisman. Declaró en el caso. Declaró en el caso. Y hoy dice que a Nisman se suicidó. Hoy salió en cadena nacional a defender a una vicepresidenta que él mismo se encargó de decir que era corrupta. Donde también tenemos esta misma persona. Ellos, los que están del otro lado tienen que entender. Esto lo tomo. Yo no tengo secundario. Yo solamente tengo primaria. No tengo educación. No hay que ser instruido para darte cuenta de esto. Es sentido común. Vos cuando una persona, este gobierno hizo esto, entre la salud que estábamos en pandemia, entre la economía que estábamos mal, decidieron salvar a Cristina. Hay comunicados. Intentaron. No, pero hay comunicados de, por ejemplo, actores. Sacó un comunicado repudiando la condena a Cristina Kirchner. A.T., que supuestamente son las personas que tienen que defender a los trabajadores, defienden a un político. Vos no podés ser fan... Pero vos hablabas de la Asociación Argentina de Actores recién. Sí. Exactamente. Así, sí, sí. Pero con disidencia, ¿no? Federico Elía pidió que abran los comentarios de las redes sociales. La presidenta es Alejandra Darín, la presidenta. Nadie es kirchnerista. Yo soy socia de actores y me molesta que me involucren, que me incluyan. Mirta, nadie es kirchnerista gratis. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y yo creo que vos tenés ese comunicado, con todo respeto, demencial. Que es no respetar el trabajo de los demás, es entrometerse. Yo creo que el gran problema de este país es que ningún funcionario, la mayoría de los funcionarios, no están focalizados en hacer lo que tienen que hacer, en hacer aquello para lo cual el Estado les paga un sueldo. sino que están entrometiéndose, no respetando el espacio de otro poder. Desde qué lugar la asociación de actores, la asociación de psicólogos o el Poder Ejecutivo se entrometen las decisiones del Poder Judicial cuando no tiene acceso a las constancias del experiente. Porque tienen un tongo, porque tienen un tongo de plata. Y porque tienen intereses y como vos decís, nadie es kirchnerista gratis. Nadie, no existe. Yo te digo, Dipi, yo coincido con vos que hay, cuando vos hablás con los vecinos, yo recorro mucho, hay una gran situación donde la gente no cree, porque la gente está muy mal. Ahora, si nosotros no tenemos memoria, no somos memoriosos, como decía Mirta, también de muchas de estas cosas que pasan, porque a veces nos enojamos, y cuando votamos decimos, no, bueno, ya esto no sirve, vamos al otro. Es que el mundo va rápido, va todo rápido. Sí, todo va rápido, pero los cambios en las sociedades no se dan de un día para el otro. Usted explíqueme cómo puede... Las cosas que hay que hacer en la Argentina no se hacen de un día para el otro. También la política muchas veces no habla con la verdad, porque dice, no, bueno, ya lo dijo Menem, si iba a decir lo que iba a hacer, no me iban a votar. Entonces, a la gente hay que hablarle con la verdad, porque esto es algo sencillo. Y te digo una cosa, no todos somos, no todos los políticos son ladrones. Yo, cuando tuve que denunciar, denuncié al gobierno, al gobierno... Ahora, usted cuando se aumentaron el suelo, ¿usted dijo algo? Yo me opuse, yo me opuse. Y te digo que durante... Fue presidenta del PAN usted, ¿no? Sí. Yo fui titular del PAN, usted me invitó muchas veces y resolvíamos muchísimos casos de jubilados. Durante un año no hubo aumentos, porque nosotros muchos nos opusimos a los aumentos en la Cámara de Diputados de la Nación. Incluso hay proyectos que hemos presentado donde no puede haber ningún tipo de aumento que sea superior, por ejemplo, al de los jubilados. Pero es un proyecto. Bueno, pero tenemos que discutirlo con la... Pero no pasó, pero no pasó. No somos todos iguales. No digo que son todos iguales, yo lo digo que digo... Yo nunca he robado y he manejado uno de los presupuestos más importantes de la Argentina. Pero acá necesitamos que las instituciones funcionen, porque la gente tiene la idea de que son todos los políticos iguales, porque la justicia no determina quién es culpable y quién es inocente. La causa de Cristina es importante, porque creo que se juzgó un tribunal, un fiscal, tuvieron la valentía de juzgar al poder con poder. Yo no digo que todos los políticos son ladrones. Yo lo único que digo es que siempre se roba, con su partido, con este, con aquel, con el otro. No, no, yo perdóname, yo no robé nada. No, no, no a usted, yo le estoy diciendo... No, no, yo no, pero no es a usted, ¿eh? No, no, pero no es una cosa personal. Yo lo que te quiero decir, yo soy, todos me conocen que soy así, efusiva. Yo lo que te quiero decir es que los partidos, los dirigentes, tenemos que ser en eso inapelables. O sea, cuando alguien toca un dinero público, esa persona tiene que ser echada por el mismo... Pero en todos los gobiernos pasa. Yo lo que he visto en varias investigaciones en las que he intervenido, que los espacios no se depuran. Totalmente. No se depuran. Totalmente. No eliminan. En esto le doy la razón que uno lo ve a diario, sin ir más lejos con la pandemia, que se dijo que la justicia estaba parada, que no trabajaba. Todo lo contrario. Nosotros, la justicia federal, por lo menos la justicia federal de San Isidro, trabajábamos, no había día, no había horario. Tuvimos una infinidad de casos terribles y una de las investigaciones que tuvimos, que vos la cubriste mediáticamente, pues vi los trascendidos posteriores, puso al descubierto la gran caja que era el PAMI y allí en los estamentos intermedios había un entramado mafioso que venía de hace muchísimos años. Una infinidad de gente de clase media, trabajadora de toda su vida, que dependía exclusivamente de PAMI, estando expuesta, riesgo de vida, porque un entramado societario tenía dos clínicas exclusivamente financiadas por PAMI, donde se sobrefacturaban prestaciones. Ahí está, eso es lo que yo quería decirle, que no es personal, pero en todos los gobiernos, de todo tipo de color político, en todos los gobiernos hay corrupción, se roba, y acá no hay que robar. El otro día nos pusimos contentos porque a Cristina le dieron seis años. Mirá qué mal que estamos, que nos ponemos bueno, por lo menos le dieron algo. No, tiene que ir presa si es delincuente, tiene que ir presa, no va a ir presa por un montón de cosas, por la edad, porque la van a refugiar de senadora provincial para no sacarle los fueros, esto va a pasar, no es que no va a pasar. Pero la persona que roba tiene que ir presa. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay ninguna de la parte de Macri, de la parte de Frente de Todos, de la parte izquierda. Y el propio espacio y el propio poder, ¿qué ocurre con nosotros con el Poder Judicial? Aquellos jueces, porque el Poder Judicial está integrado como el resto de los poderes, por hombres y mujeres. ¿Fue amenazada usted alguna vez? Sí, muchas veces fue amenazada. Y sus chicas también. Fue amenazada por, bueno, un narcotraficante, que lo puedo decir, porque después fue detenido con uno de los cargamentos más importantes de cocaína, que salía de Rosario con destino a Dubái, para satisfacer el consumo vinculado al mundial en Qatar. ¿Y qué ocurrió? Cuando se descubre quién fue el autor de las amenazas y un juez federal lo procesa con prisión preventiva, la defensa de esta persona apela y mis superiores le dan la libertad, diciendo que no había elementos suficientes para sostener que él había sido inequívocamente el autor de esas amenazas, siendo que en ese estadio no se requiere una prueba inequívoca. Ahora bien, esta persona pudo estar en libertad durante casi un año y medio más para poder seguir en su tarea de narcotráfico. Es un país para ellos y un país para nosotros todo el tiempo. Y te voy a explicar porque yo salgo... A ver cómo termina el hecho, disculpame. Y bueno, y las amenazas en concreto fueron que si yo no liberaba a una familia de narcotraficantes que estaban detenidos en el marco de una investigación que tramitaba en mi juzgado, yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela, siendo que esa familia había estado mencionada en el caso Candela, pero por sus vínculos políticos con el anterior gobernador Scioli. La chiquita que se lo buscó durante días y días. Terrible, terrible. Nunca se profundizó esa línea. Entonces yo coincido con DIPI porque lo he visto en muchas investigaciones que tramitaban en el juzgado que lamentablemente aquellos hombres y mujeres jueces que son honestos, que son probos, que quieren hacer bien su trabajo, que quieren trabajar, cuando son molestos se los apartan, se los sacan de la investigación. No nos dejan trabajar. En la política también pasa lo que pasa. No nos dejan avanzar. Es un documento lo que está diciendo. Nosotros en el marco de esa investigación que tuvimos de dos clínicas en el municipio de Vicente López, a una de ellas los vecinos la llamaban una escalera al cielo. O sea, venía de hace años y era una clínica investigada por la justicia provincial. Nosotros en plena pandemia, a raíz de una muerte de una persona por COVID, siendo que no había ingresado con esos síntomas, sino que allí era un centro de contagio. Y bueno, los responsables no tomaban medidas para evitar esto. Puso al descubierto, a raíz del producido de llamadas telefónicas, que estaban una importantísima cantidad de políticos vinculados a proteger a los responsables. Y sinceramente eran de un espacio político y de los otros. O sea, que uno se da cuenta que por debajo están todos de acuerdo. O la gran mayoría está de acuerdo. Es un país para ellos y un país para nosotros. Es en parte así. Te voy a contestar por qué es un país para ellos y un país para nosotros. Para mí, es algo que yo veo. ¿Vos viste algún hijo de algún político ir a un hospital público a hacerse atender y hacer la cola a las 3 de la mañana para que leen el número a las 8 para que se atiende? Seguramente algún hijo de algún político fue, pero no de los que se ven en los medios. ¿Y por qué me hablan de salud pública cuando los propios personas, que son los que tienen que dar el ejemplo... A ver, Máximo Kirchner se atendió en el Austral. Cristina Kirchner en el Otamendi. Todos los políticos, digamos, de primera línea... Varadero se atiende en el Otamendi. Y Varadero se había hecho las camas esas de cartón, ¿se acuerdan? Sí, claro. El tipo se hacía atender en el Otamendi. Pero seguramente hay políticos que no vemos. Seguramente hay un montón de políticos honestos, pero no son todos corruptos. No, no, no. No son todos corruptos. Yo estoy hablando del espacio político. El espacio político en todos los gobiernos siempre hay corrupción. Siempre estamos hablando de corrupción. Eso es inevitable. ¿Tiene que haber crimen? ¿Es en todos los países o es solo la Argentina? No, creo que en todos los países hay corrupción. Lo que pasa es que cuando... Ya es un montón. ¿Ustedes entienden que nosotros vimos una vez en televisión casi una película pornográfica, cuando esta gente pesaban la plata y la contaban? Parecía que estábamos viendo el patrón del mal Pablo Escobar, que estaban contando la plata. Y los propios tipos que los defendían, hay gente contando plata. La nuestra. Porque no es de ellos. Pero déjame decirte esto, Dipi. Lázaro Báez está preso. Pasó cuatro años y medio en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Seiza y está preso en la casa. Amado Vudú fue preso. ¿Por qué Amado Vudú puede entrar al Senado de la Nación? ¿Y por qué? Porque dura la ley, pero la ley. Acá está la doctora. Él después de cumplir... A ver, mirá que subía como el caso de Chicanes. Cumplió dos tercios de la condena en la cárcel y la ley dice que tiene que salir. Ricardo Jaime sigue en la cárcel. ¿Por qué da clases en la UBA, Vudú? ¿Por qué da charlas en la UBA? ¿Por qué tenemos esa cabeza de que la gente te perdona todo? Te perdonan que sean chorros, te perdonan que sean narcos, te perdonan que sean la peor corrupto. Lo único que no te perdona en este país es el éxito. Eso es una cosa... Cuando a vos te va bien, no te perdonan. Pero te perdonan a los chorros, te perdonan a los políticos corruptos. Porque siempre nosotros, el día que nos demos cuenta que estuvimos encerrados un año con un... Yo perdí mi mejor amigo, perdí amigos, perdí familiares, un montón de gente perdió. Y el tipo... El tipo que es profesor... Escuchen bien esto, es profesor de Derecho Penal el Presidente de la Nación. ¿Entienden? El tipo que es profesor de Derecho Penal. Firmó un decreto de necesidad y urgencia. Y nos dijo en la televisión a todos nosotros que si nosotros salíamos a la calle nos iban a meter en cana. Es el mismo tipo que violó su propio DNU haciendo una fiesta en Olivos con la mujer y de cosas que no nos habremos enterado. Y después se puso la pena que él quiso. Pagó. Pero la justicia lo permitió. A mí si me hubieran dicho que pagaba 3 millones de pesos y podía despedir a mi amigo, la iba a juntar de donde sea. La causa la iba a destruir la doctora. Es una vergüenza. Dieron lo posible para que no lo hicieran. Es que, Kiki, vos decías que no tenés un grado de instrucción mayor a la escuela primaria. Y acá lo que pasa es que hay gente que es instruida pero no tiene una educación en valores. Acá se perdieron los valores. O sea, el respeto, la honestidad, la idoneidad, el tratar de, lo que vos decís, tener lógica, sentido común, ser una persona honesta, comprometida, con auténtica vocación de servicio. Un país que atravesó una pandemia como la hemos atravesado y tenemos médicos, emergentólogos, que ganan 100.000 pesos al mes, es un país que expulsa al profesional, al esforzado, al honesto. Hoy por hoy todos los médicos están, hay una fuga de talentos. Totalmente. La gente está, los profesionales están yéndose del país, los profesionales que quieren vivir honesta y dignamente de su trabajo, porque se da cuenta que este no es al lugar. Lo que hay es una escasez de elementos para operar. Totalmente. Para la cardiología sobre todo. La sociedad es injusta. A ver, lo dejamos hablar. Es en base a esto, yo no mezclo la ciencia con la política y siempre hago esta aclaración. Pero todo lo que están diciendo se cruza con lo que dice la doctora. Es decir, si bien tenemos el 47% de los argentinos que están con un nivel de pobreza, también estamos en una pobreza de valores, de liderazgo, de credibilidad. Con Balache. Estamos absolutamente inmersos en eso. Pero fíjese lo que pasa con los colegas psicólogos. Hacen un comunicado, después hay otros que no, pero los psicólogos velan y atienden la salud mental de los argentinos. Niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes y mayores. Ahora, lo que se sabe es que la pandemia produjo un tsunami en la niñez y en los adolescentes que fue tremendo. No es que emocionalmente fueron dañados. Hay un estudio de esta semana, publicado internacionalmente, que demuestra que la edad de los adolescentes, la edad cerebral de los adolescentes durante la pandemia, envejeció tres años. Esto se pudo saber a través de estudios de resonancia, etc. Y se vio niños que habían sufrido la pandemia emocionalmente, por ejemplo, no yendo al colegio con uno de los países que más restringió la escolaridad. Hicimos un estudio mundial de los países que cerraban las escuelas y los que abrían. Cuando nosotros estábamos cerrados, el 80% de los países estaban abiertos. O sea, eso impactó en la niñez sin ninguna duda. Ahora, el grupo de niños que fue afectado emocionalmente, que casi todos fueron emocionalmente, pero los adolescentes principalmente, se documentó que esos niños, esos adolescentes, envejecieron 3.4 años. ¿Hubo comunicado de la asociación de psicólogos? Todavía no. No, pero vos fíjate, estos profesionales, cuando te están atendiendo, ojalá, los que firmaron y los que tienen una coincidencia, ojalá que no intervenga en su pensamiento, con el pensamiento de su paciente, esto. Porque lo único que van a hacer es van a producir mayor daño del daño que produjo la pandemia, pero no el virus. El comunicado dice que la condena de Cristina Kirchner altera la salud mental de los argentinos. Es emencial lo que dijiste. Bueno, lo que sí altera la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, como se dice en este mundo, en el mundo internacional, fue la pandemia. Ahora, la pandemia, el manejo de la pandemia, ¿fue adecuado? Yo no lo sé. Tengo sospechas de que no. Pero no solo a los niños afectó a los adultos. Afectó a los niños, sin ninguna duda. A los adultos mayores. Muchísimo. Y los niños deben... Mire, mire, hoy en el mundo hay 9 millones de niños huérfanos por pandemia. Sí, sí. Que han perdido un padre o una madre. Porque no es que han fallecido 10 millones en el mundo de personas. Fallecieron muchas más porque hay una cosa llamada exceso mortalidad que no se visualiza. Y su registro. Ahora, que lo puedo guardar. Que en la Argentina no conocemos cuánto es. Lo puedo guardar abajo del mantel, no lo muestro. Pero si no lo muestro, y si la Argentina... Eso es el futuro. Y si la Argentina... ¿Por qué no lo muestra? Yo creo que es porque no hay transparencia. Mirta, no hay transparencia. Yo, si usted me dice... ¿Cómo miraría la pandemia hacia atrás? Bueno, la miro, pero no sé cómo fue manejada. Hubo vacunas, sí hubo vacunas. Hubo 100 millones de personas que reciban así. Pero hay muchas cuestiones que deben ser evaluadas. Es decir, yo hoy para atrás me gustaría que alguien haga una evaluación para saber de los errores. Y además, vuelvo a decir, para volver a dar confianza y para no cometer los mismos errores. Porque va a haber muchas personas desde el punto de vista de la ciencia que son miradas desde la ciencia de una manera diferente a la que eran miradas antes. Entonces, para que esas personas, inclusive, hasta grupos de asesores, mis colegas grupos de asesores, para que ellos tengan también... O sea, todo lo que ellos recomendaron, el Estado, o mejor dicho, la jurisdicción, el Ministerio de Salud, le hizo caso. Y si no le hizo caso, ¿cuál fue el impacto que causó? ¿Causó mayor muerte? Vuelvo a decir, todos hablan... Y la política habla de esto, yo vuelvo a decir, no mezclo esto a la ciencia, pero hay modelos que demuestran, Mirta, que si las vacunas de Pfizer, basados en el contrato que hubo en la Argentina, firmado, y que no se respetó por algunas otras cuestiones, que deben ser evaluadas, debe ser... La justicia lo está analizando, seguramente. Eso generó miles de muertos. Probables muertos. Ahora, esto... Y si le digo la cifra, podría ser aterrorizadora. Esa es aterrorizadora. Hay un solo... Pero la cámpora no quiso que se comprara la vacuna americana. Máximo Kirchner lo dijo público. ¿Se acuerdan los actores o los cantantes que decían...? Quería que se comprara la rusa y así fue. O la soberana de Cuba. Él dijo que se vacunó para viajar. Yo viajé para vacunarme. Viajé con mis hijas. Sí, porque tenía la posibilidad, y además promoví dentro de mis conocidos, mi equipo de trabajo, les transmití. Y nosotros tenemos, por el lugar que ocupamos, tenemos más facilidades que otros argentinos para procurar. Esto contribuye a la inmunidad del rebaño. Viajemos, lo pagamos, y pudimos acceder a vacunas. Desde el Estado... Desde el Estado... Sabemos bastante de lo que dice el doctor Deva. Por ejemplo, nosotros creemos que hay que ver qué errores se cometieron. No con una cuestión punitiva, sino básicamente porque si uno no sabe qué errores cometió Mirta, seguramente ante una situación futura va a volver a cometerlo. En el mundo se está haciendo esto. Por eso yo he presentado en el Congreso una comisión donde se convoque a expertos, donde se convoque a las autoridades, y pueda hacer en seis meses un informe para que todos los argentinos puedan conocer. Por ejemplo, ¿por qué no se compraron las vacunas de Pfizer? ¿Usted sabe que el CEO de Pfizer vino al Congreso, el doctor Baquer, en ese momento, a contarnos que ellos hicieron una oferta en octubre, antes de que se sancionara la ley de vacunas? Nadie del Ministerio de Salud, que conocía las condiciones que Pfizer, nosotros legisladores no lo conocíamos, pedía, no adaptaron esa ley para comprar las vacunas de Pfizer, que iban a ser entregadas entre diciembre y abril. Estamos hablando de 13 millones de vacunas. ¿Sabe cuánto había el 30 de abril en la Argentina vacunados? Menos de 5 millones de personas. Y habían ofrecido 13 millones de vacunas. Eso es criminal. Eso es criminal, es mucho peor. Pero es peor. Recién el doctor dijo que la cifra de no vacunados por Pfizer puede ser aberrante de muertes. Máximo Kirchner dijo públicamente en el Congreso, quejándose de que se compraba la vacuna de Pfizer, que el gobierno se estaba arrodillando frente a los laboratorios. Alguien tiene que responder porque no se estaban arrodillando entre nada. ¿Quién nos va a responder por las vacunas esas que dijeron que iban a ser? ¿Se acuerdan de Richmond, no? Sí, sí, sí. Que le dieron una caminada de miles de millones y que dijeron que iban a producir las vacunas de Sputnik acá en Argentina. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Dónde está la fábrica? ¿Dónde está donde se envasan? Se robaron todo, Mirta. Se robaron todo. Son tan mal gobiernos que hasta la esperanza nos robaron. Pero yo conozco al presidente de Richmond y me parece un hombre honesto. No, no. El marido de María Laura. Habían hecho... Es el marido de María Laura. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la fábrica? No, la fábrica creo que... ¿Y dónde están las vacunas? Pero ¿dónde están? Creo que ya cancelaron el contrato, obviamente, y creo que está en una planta para hacer otras ofertas de vacunas. Entonces, ¿qué? Te tiran la palabra, tenemos la fábrica para las vacunas, para que vos te quedes tranquilo, y después hacen otra cosa. Pero lo que nosotros tenemos que saber es cuánta plata puso el Estado para esa fábrica, cuánta plata adelantó el Estado, por ejemplo, de AstraZeneca. ¿Por qué teniendo capacidad en la Argentina para envasar, se mandaron a México y se demoró varios meses? Bueno, todas esas cosas las que queremos saber. Es una vacuna que no está aprobada. Quiero preguntar a la doctora. ¿Hay justicia en la Argentina, doctora? ¿Qué pregunta? Yo, ¿sabe qué? Estoy pensando, hace varios días que pienso en el caso Pachero. ¿Usted lo tuvo? No. No, no. Lo primero es que hay una falta de credibilidad y de confianza en la justicia muy importante. ¿Todavía en la Argentina existe? ¿Hacete amigo del juez? Sí. ¿Existe todavía? ¿Sí? Sin duda. En algunos casos, sí. Vemos que la justicia no llega del mismo modo a todos, ¿no? Pareciera que no todos somos iguales ante la ley y la justicia. Eso está clarísimo. Yo salgo a robar una manzana hoy, a mí me meten preso durante 4 o 5 meses. Y gente que se robó un país completo está en la casa. Esa es la diferencia. Lamentablemente... Le estoy preguntando a la doctora si trataron de coimearla alguna vez. Sí. ¿Sí? Para que desvieran... A través de interpósita, interpósita persona. Pero bueno, la gente trata de ordenar... Yo leo los diarios y el caso Pachelo me parece tan claro. Esos chicos que lo vieron, que se aproximaba a la casa, una serie de datos. Hay muchas más pruebas. ¿Eh? ¿De pruebas? ¿De pruebas? Claro. Bueno, por ahí los jueces... Los jueces determinaron que no, no. Sí. Eran pruebas... Pero para los... Dijeron como más suaves, demasiado suaves. Pero para los fiscales es todo lo contrario. Ahí lo que me habría que ver es qué pasaría si Pachelo sería... Qué pasara si Pachelo sería condenado con los anteriores autoridades judiciales que actuaron en el tema. Lo condenan por los robos que hizo. Claro, no, pero los que dijeron que no fue Pachelo, los autoridades judiciales que pertenecen también a la justicia de San Isidro... Ahí al principio estaba con doctor Rivas, Rivas estaba al principio, ¿se acuerda? No, no, sí, pero eso era el abogado de Pachelo. Digo, los que determinaron que fue Carrascoza. Si hubiese... Si hubiera sido condenado Pachelo, ¿qué pasa con todos los jueces y fiscales que actuaron en ese caso? Tal vez sean amigos de los jueces que dijeron, no, Pachelo no fue. ¿Se entiende? Ese caso estuvo en manos de la justicia provincial de San Isidro. La justicia provincial de San Isidro... Me cuenta al público que es el supuesto asesino de María Marta, ¿no? Ya fue asuelto, ya no. Pero fue condenado por los robos. Por los robos, los admitió él. Sí, sí. ¿Ustedes saben qué? Lo que pasa es que hay fiscales... Lo que pasa es que en este país es que no somos un país normal, Mirta. No, yo te iba a decir eso de... ¿Sabe por qué? Ay, qué terrible lo que me contaste. Porque no somos un país normal. Las cosas que pasan en este país no pasan en otro. Está seguro, Pachelo. Pero escúcheme, ¿cómo puede ser que...? Yo no quiero que pasen en este país. Pero no, esto va a cambiar, ¿eh? Porque la gente cambió el chip. La gente cambió un poco el chip. Sí. El problema es que nosotros estamos aceptando cada vez más cosas que no... No sé, los políticos que son delincuentes tienen que ir presos. Los delincuentes tienen que ir presos. Sea político, juez, abogado, periodista, o lo que sea. Sindicalista, empresario. Lo que pasa es que para que vayan presos tiene que haber un juez... Exacto. ...honesto, comprometido, imparcial, que se adelantó la investigación. En un país normal no pasan las cosas que hay. ¿Cómo puedes...? Escúcheme, ustedes se olvidan de todo lo que hemos vivido durante... Le voy a poner el ejemplo. Cuando tiraron las 14 toneladas de piedras en el Congreso, el dólar estaba a 19 pesos. Hoy el dólar está a 312 y no vuela una mosca. Pedían el helicóptero a 40 pesos el dólar y hoy no vuela una mosca porque, esto lo cuento siempre, este país nunca va a explotar mientras los dueños de la Granada estén en el gobierno. Porque si esto pasara en otro gobierno, están todos colgados en Plaza de Mayo prendido fuego. Pero como están ellos en el gobierno, nunca pasa nada. Nunca pasa nada ni con la economía, nunca pasa nada ni con los delincuentes. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de que este país, esto donde yo estoy parado hoy, donde estoy sentado, acá abajo de esto hay tierra. Es mía, Mirta. Bueno, pero el caso de realidad ha revelado que... Que hay jueces sindicales que... El chip está cambiando. Cuando el argentino se cuenta que el país este lo maneja los sindicalistas y no los presidentes, la gente se va a tener que darse cuenta. ¿Cómo puede ser que cambien los presidentes si los sindicalistas son siempre los mismos multimillonarios que te dicen a vos que te va bien y sos un oligarca porque piensan que vos bancás un gobierno que no banco o a otro que no banco? Y ellos son los tipos más oligarcas de patrillas argentinas que he conocido en mi vida. Porque los tipos andan en Ferrari, se roban... Gente, ustedes entiendan que te están hablando de que... Te dicen, tienen que odiar a los ricos porque los ricos ellos son multimillonarios. Perdón, se hicieron multimillonarios. Se hicieron multimillonarios. Vos no te podés hacer millonario con la política. Tenés que hacer... Tenés que hacer... Tenés que hacer... Hablando, por ejemplo, a Hugo Moyano. Pero yo, usted sabe, Mirta, todo lo que pasé con esas denuncias. Pero algo que Dippy dijo, en esas 14 toneladas de piedra, la situación de los jubilados, porque era para defender la ley en contra de la ley de movilidad jubilatoria que usted sabe, tomaba como movilidad la inflación. Hoy los jubilados con esa ley cobrarían mucho más. Hoy lo que están pasando los jubilados argentinos, Mirta... Está debajo del nivel de la pobreza como nunca. Está debajo del nivel de la pobreza. Son los nuevos pobres que Cristina, Alberto, la Cámpora, que maneja tanto el ANSES como el PAMI, han construido una nueva pobreza para nuestros adultos mayores. 50 mil pesos... 50 mil pesos se está ganando un jubilado. ¿Puede le dar un bono, otro bono? Y Cristina gana 10 millones esta vez, este mes va a ganar 10 millones. Es una vergüenza, Mirta. ¿De los planes qué piensa usted? Yo creo que los planes tienen que terminarse. ¿Quién debería manjar los planes? No, Mirta, los planes tienen que terminarse. La Argentina tiene que... Digamos, los planes fueron un instrumento en el 2001, parecía para salir de una situación de extrema pobreza que estábamos viviendo, de una enorme crisis social, en el 2001, 2002. Pero esto, 20 años después, tenemos más pobres, no hemos resuelto el problema, y cada vez tenemos un problema mayor, porque usted cuando viaja al interior del país, hay mucha gente que dice, no puedo contratar en blanco como tiene, porque la gente tiene miedo a perder el plan que le da un puntero político, y eso hay que terminarlo en la Argentina. Hay que subsidiar al trabajo, Mirta. Los planes tienen que servir para pagar parte del ingreso para que esa persona vuelva al mercado laboral, cumpla un horario, Mirta, porque usted sabe que nosotros estamos acostumbrados, sabemos que nos tenemos que levantar todos los días, cumplir un horario, doctora. Ahora, esta gente no hace, durante muchos años no lo ha hecho, entonces hay que volver a esa cultura que es la cultura del trabajo. Mirta, ¿usted hace cuántos años que trabaja, Mirta? Dígamelo. ¿Y sabe por qué trabaja usted? ¿Sabe por qué trabaja? No porque lo necesita, sino porque a usted le gusta trabajar. Me da placer. Bueno, ahí está gente. A esta gente le enseñaron que rascándose en la casa, sin hacer nada, le pagan. Cuando vos estás en tu... Yo una vez le pregunté a un amigo que es kirchnerista, le pregunté, vamos a hacer una cosa, yo te pago un viaje a Brasil, te sentás en la playa, los 30 días, mirando así, los 30 días así, mirando la playa. ¿Vas a poder? No, no puedo mirar. ¿Y cómo haces para estar sin trabajar todo un mes en tu casa? ¿Sabés por qué? Porque les enseñaron que sin trabajar, cobran. ¿Cómo le explicás vos a un tipo que labura 8 horas por día y gana 60, 70, 80 mil pesos, que quedándose en la casa va a ganar 100? Nadie va a ir a trabajar, porque a esta gente les encanta festejar la pobreza. Te ponen un cartel enorme que dice, llegamos a los 10 millones de planes sociales, están festejando la pobreza. Y arrasaron con la dignidad de la persona. Pero ¿cómo puede ser que...? Mirta, yo viví en la calle, me encanta trabajar. Pero vos vivís en la matanza, y sabés que yo también conozco mucha gente que gana 70 mil pesos, que sale todos los días a trabajar. Entonces, hay mucha gente que tiene esa dignidad y que se indigna, como te indigna vos, de esa situación de desigualdad que hoy se vive en la sociedad. Entonces, es importante terminar y entender que así como en el 2002, todos los argentinos dijimos, hay que poner los planes para generar una situación de igualdad, de superar la pobreza, y decir, bueno, ya no va más, como tampoco van más los cortes de calle. No se puede vivir en esa Argentina del desorden, porque nos afecta a todos. A mí me dicen que... A mí yo tuve otras oportunidades. Por eso, Mirta, hay que poner orden. El orden no, el orden autoritario. El orden de convivencia en una sociedad, que es aplicar las leyes. Orden y gestión. Exactamente, doctora. Porque también hubieron oportunidades de cambio donde en lugar de gestionar, se estaba, bueno, en vez de tomar lo que se había hecho bien y construir a partir de ahí, apostaron lo que es la educación. Seguimos con maestros, con ingresos paupérrimos. El sector docente es como el área de la medicina, que no está reconocido. Y si no se invierte en educación, ¿cuál es el bien jurídico más preciado que todos tenemos? La vida, la vida. En un país que a los médicos los desatiende como los desatiende. Y aún después de la pandemia que vivimos... Yo siempre digo, les digo a mi equipo cuando trabajo, cuando estoy con ellos, ¿qué es lo que quiere la gente? O lo que no quiere. La gente no quiere morirse. Quiere vivir. La gente quiere salud. La gente quiere salud. Quiere vivir en paz, con seguridad, con seguridad. Me perdona, tengo que llamar a Jimena. Sí o sí, tengo que llamar. Adelante Jimena. Yo ya me comí lo que trajo Jimena, aviso. Muy rico. Soy riquísimo. ¿Viste el flan? ¿Está ahí, Jimena? ¿Está? Acá estoy, sí, sí. Ah, bueno, bueno, querida. Estamos desmoldando último minuto el flan para que quede perfecto, Mirta. Ah, bueno, muchas gracias, querida. Ay, qué rico. Qué riquísimo. Qué bien presentado. Tenemos un flancito maravilloso, Mirta, el día de hoy acá en tu mesa. Muchas gracias, querida. Ahí está. A todas le dirán lo mismo. A Juana le decís lo mismo vos. No. Tengo un dilema yo, sí. Esos son los novios que dicen a todas le dirán lo mismo, vos le dirás a todos. No, no, no. Me voy con tu manito agarrada. Bueno, yo adoro a mi nieta, quiero que sepas eso. Sí, y ella te adora a vos. La adoro, la adoro. Y todos te adoramos a vos, así que. Bueno, gracias, querida. Sabés como que siempre es un placer. Ahora voy a probar este flancito. Ahí está, este flancito casero, exactamente. Y afloja un poco con la televisión, eh, Jimena. Hasta más que la alegramos en la televisión. Estoy en los supercalones. Hacen de todo. Te veo a la noche con Casca y te veo con cocinando. Te mandamos un beso a Guido, que si estamos... Te mandamos un beso a Guido, Casca. Y que no ha venido porque ellos graban al mismo tiempo que... Claro, pero va a venir, va a venir pronto. Yo me despido en el próximo. 14 especiales, sí, está bien. Bueno, que lo disfruten. Gracias, gracias. No quiero comentar que me hizo tanto bien trabajar. Pero no se despides, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, sí. Bueno, el pasado es eso, y usted lo repite siempre, es decir, el trabajo revitaliza. Y esto no es... Miren, lo que hablan ustedes sobre la pobreza, el liderazgo, los políticos, que hay un grupo de políticos seguramente que buscan a la pobreza para reasegurarse. Totalmente. La ciencia dice que los pobres se enferman más, que los pobres sufren más las enfermedades, que las enfermedades tienen evoluciones diferentes. Hasta es más caro para un pobre tener luz, tenés... Pero, y además, se llama epigenética de la pobreza. Es decir, hoy, estar inmersos en la pobreza es tener una vida corta, una vida más corta. Yo a veces pienso, habría que llamar a un político, así de esos que desechan todo, y hacerlo vivir un mes sin comer, comiendo poco y viviendo mal. Se puede pensar. Y con el frío viviendo en una pieza, todos juntos... Lo más triste es que muchos... Tendrían que poner... Hay muchos que vienen de ahí. ¿Cómo se es pobre? ¿Cómo se vive? Se olvidan de sus orígenes. Los niños, los niños, los niños pobres... Hay muchos políticos que vienen de la pobreza. Se olvidaron porque ahora están saltando en equitación a caballo, tienen tres Mercedes Benz. Los Kirchner, es completamente falso que tenían ricos antes de la función pública. Néstor dijo en un video que tenían unas 17 hectáreas que habían comprado chiquititas. Tenían algunos departamentos. Tendrían que devolver todas esas plantas. Bueno, hay una cosa. Yo quería decir una cosa del fallo de vialidad que es crucial para mí. Porque todavía no se conocen los fundamentos. O sea, toda esta gente que está marchando a favor de una condenada, que además fue condenada con Lázaro Báez, con José López y con otros funcionarios. ¿José López era el de los muertos? Debido quedó el sueldo. ¿José Cito es José Cito López? Sí, o sea, los que marchen a favor de Cristina marchen a favor de José López, en este juicio. ¿Y esa plata dónde fue, la de la monja? ¿Al Banco Nación? No. Y partió Garrahan. Está secuestrada y partió Garrahan. ¿A dónde lo entendí? A Garrahan. Esto quiero decir que el fallo que... No se conocen los fundamentos, pero sí los fundamentos abreviados. A mí me impresionó mucho un párrafo casi textual. Dicen los jueces. Entonces, de acuerdo al análisis que hicimos y que también hizo la Fiscalía y que también ha hecho Iguacel en la Vialidad Nacional, dicen, el desfalco solamente de esta maniobra con Lázaro Báez llega a mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Dicen, 84 mil millones de pesos y vamos a querer actualizar eso. Y después agregan esto y la doctora puede opinar. La verdad que viendo la cantidad de dinero que se robó en esta maniobra, según ellos, y la cantidad de condenas de prisión que tenemos que darle a los condenados por malversación de fondos públicos, hay un desfasaje, dicen. Porque es tanta la plata que se robó que 6 años de pena máxima parece poco. Y entonces agregan, bueno, los legisladores determinaron esta pena máxima para este delito que es la organización de fondos públicos. Se habla de 37 mil millones, ¿no? Lo único bueno de todo esto es que en los libros de historia va a quedar que Cristina Kirchner es corrupta y es condenada. Que gestionó la presidencia de la Nación con corrupción. Porque ella dijo que le iba a absolver la historia. Ahora, dipi, dipi, discúlpame, yo te pregunto. Si ha robado tanto, ¿por qué la gente la apoya? Porque ha ido mucha gente a... Porque nadie es kirchnerista gratis. ¿Por qué? Nadie es kirchnerista gratis. Hay un sector núcleo duro, duro, que realmente cree que tanto Cristina como Néstor son los salvadores y que tienen... Hay mucha gente que realmente lo piensa. Yo tengo un amigo, siempre lo cuento, yo tengo un amigo que en la casa tiene un cuadro de Cristina en el dormitorio de la mamá que ya no está más. Y cada vez que voy es la pelea eterna, es hablar contra una pared. Y me paso por al lado y me dice, aguante Cristina, me dijo una vez. Le digo, sí, aguante Cristina. Le digo, tenés techo de chapa, no tenés la carpeta hecha, no tenés las cloacas, no tenés gas natural, no tenés para darle seguro a tu hijo en Villa Palito, en la tablada. Ah, la tablada. Y le digo, ¿hace cuánto que votás peronismo? Hace muchos años. El problema es que a esta gente realmente le interesa que vos sigas viviendo de esta forma. Porque cuando empezás a pensar y empezás a crecer y a vivir por tus propios medios, no los votás más. Porque te empezás a dar cuenta. A mí me dicen algo que hasta me causa gracia, me dicen que yo traicioné a mi clase. ¿Por qué te dicen eso? Porque sí, porque como soy pobre, ellos querían que siga siendo pobre y que me muera pobre. ¿Ya no sos pobre? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué? ¿Ganaste con tu trabajo? Por supuesto. Claro. Lo que pasa es que me di cuenta de que la vida es una sola, Mirta. Yo no estoy ensayando para la que viene a ver qué va a pasar. Es esta, no tengo otra. Es ahora. ¿Dónde naciste, Vipi? En Gualeguachú, en Terri. Ah, sos de Terriano. Linda ciudad, linda ciudad. Cuando me di vuelta en el banco de la plaza, que mi papá había conseguido un trabajo, se había podido comprar un subterrino trabajando, y perdonen por lo que voy a decir, me di vuelta y miré el banco y dije, acá no vuelvo más en la puta vida. Y todos me dicen, pero no todos tuvieron las mismas oportunidades que vos. Yo no tuve ninguna. No, te lo hiciste solo. Ninguna oportunidad. Y yo quise salir adelante, porque a nadie le debe gustar ser pobre, a nadie le debe gustar que te duela la panza del hambre. Yo comí la basura, Mirta, mil veces. Y no me da vergüenza decirlo. No me da porque hoy a mis hijos, cuando me dicen, no, esto no me gusta, no, esto lo tenés que comer. Tienes dos hijos vos, ¿no? Dos hijos, uno de 18 y uno de 5. ¿Con distintas madres? Con distintas mamás. Ah, sos pícaro. Y usted sabe que cuando yo le enseño a mis hijos... Pobre Dippy. No, está bien, todos tenemos un pasado. Igual... Mucho amor los dos, seguramente. Los dos, sí. Aparte nos llevamos súper bien con la mamá, con la mamá. ¿Varón y mujer? ¿Varón y mujer? No, dos varones. Ah, dos varones. Nos llevamos súper bien con su mamá y... ¿Convivís con alguno de ellos? Con el más grande. Ah, con el de 18. Con el 18, sí. Y el otro, bueno, convivimos aparte. Y cada vez que lo siento, yo en la mesa, yo les enseño siempre que todo lo que tienen se lo tienen que ganar. A mí cuando me dicen, papi, me compras un pantalón, ¿por qué esto, qué lo otro? Siempre cuento esta historia a mi papá. Yo me quería comprar un pantalón súper conocido, una marca que no estaba más, no estaba más ahora, se llama Motor Oil. Ah, sí. Y todos tenían la chapita acá atrás. Y yo quería estar ahí también. Y le fui a pedir a mi papá si me compraba un pantalón y mi papá me dijo, sí, sí, vení. ¿Ves allá afuera? Ahí hay un señor, el vecino, que era Don Beto, y se está haciendo la pieza de la hija, andá a ayudarle y te lo voy a comprar. Un mes laburé, mes y medio, mojando ladrillos, haciendo esto, haciendo lo otro. Cuando llego a mi casa y pasó un mes, le dije, papá, termino mi sexto, me dio Don Beto, me dice, toma para vos. ¿Viste? Yo no te tuve que dar nada, te lo tenés que ganar. Porque cuando vos te ganás tu plata, no le tenés que dar explicaciones absolutamente a nadie. Honestamente, claro. Solamente a vos. ¿Cómo te llamás vos? Adrián. David Adrián. Pero y él te dio el ejemplo. ¿Adrián cuándo? David Adrián Martínez. Ah, son partidos votos. Sí. Acá el tema es que no tenemos los ejemplos. Es que destruyeron dos generaciones completas de gente que no tiene la cultura del trabajo. El plan social para mí tiene que funcionar así. Pero perdón, seamos un poco más optimistas. Es que la gente está muy desesperada. ¿Sabes cuál es el problema? Yo soy súper optimista. Pero estos gobiernos, Mirta, y todos los que están acá mismo... No hay derecho, no hay países tan ricos. Hay pocos países tan ricos como este del mundo. Pocos países. Bueno, vos dijiste que se cambió el chip. Se cambió el chip. En las elecciones, el oficialismo... Sí. Cambió. Pero pegar una paliza... Cambió el chip porque cuando vos hablás con la gente, la gente entiende de que quiere cambiar a uno, el que tiene un plan, el que no. Se da cuenta que es Argentina... En la matanza sigue ganando el peronismo igual, ¿eh? Bueno, siguió ganando, pero hay que esperar las próximas elecciones. Esta elección, la última, ¿sabes qué? No le fue tan bien. Saben que están de salida igual. Hay que trabajar para generar esto que vos decís, con ejemplos de inclusión, con... Hay mucha gente que lo hace, digamos. Un montón. Yo también vengo... Yo me reía cuando vos contabas esta historia porque me acordaba de mi propia historia. En mi época era el Edu. Era la fábrica, los pantalones que nos gustaban. Y trabajaba en una tienda, si quería comprarlo. Trabajaba en una tienda, sobre todo en el verano. Y bueno, me compraba las cosas que quería o me pagaba el club porque no se podía en casa. Entonces, a mí me parece que eso es lo mejor que... Yo te digo la verdad, para mí es lo mejor que me pudo pasar en la vida tener a mis abuelos que me dieron esa educación en valores. La gente acá... Mi abuela que era analfabeta me dio esa educación en valores. La sociedad también hay que hacer un mea culpa porque los culpables de que esto pase es nuestra. No es ni de ellos ni de nadie. Es nuestra lo que nos está pasando. Nosotros tenemos un problema que acá nunca se premia al exitoso, no se premia al estudioso, no se premia al mérito, porque para este gobierno el mérito es una mentira. Y siempre digo esto, pero siempre digo, termino con esto. Yo me acuerdo que a veces tenemos que cambiar tanto como sociedad. Por eso le dije al principio que la gente a veces te perdona todo menos el éxito, porque me ha pasado mil veces. Yo tuve la oportunidad de poder comprarme un lindo auto, poder vivir... Pero qué digo, siempre hay gente que se arriba al campeón, siempre hay gente que está al lado del campeón. Pero la gente, yo me acuerdo que vos te podés comprar algo bueno y la gente quizás a veces no viene y te dice, ¿sabes qué? Te felicito. ¿No te dicen en qué andará este? Esto lo vivimos todos de chicos. Mil veces vivimos esto. Pero es que tengo que hacer un PNT. Hoy Sancor Flan Casero en nuestra mesa asa. Qué rico estaba yo lo que vi también. Tenemos un té, por favor. Cortito, ¿eh? Hoy nos acompaña el postre preferido de todos los argentinos. Sancor Flan Casero. 100% sabor, 100% textura. Único horneado. Desmoldalo y a disfrutar. Estamos en el aire. ¿Usted quería contestar algo de lo que dijo Dippy? No, quería comentar algo. Yo sí, básicamente me parece que lo que tenemos que empezar es a discutir estas cosas de no naturalizar algo que vos dijiste en Dippy, me parece central. No hay que naturalizar como lo normal lo que es anormal. Totalmente. No hay que naturalizar, por ejemplo, el hecho de que se le pueda pagar al mejor docente por estar en las escuelas más humildes, porque eso es oponer... Yo digo, Argentina tiene un problema que... Esclinación positiva. Exactamente. No pone los incentivos donde corresponde. Entonces, en vez de incentivar a las personas para mejorar la educación donde hay que hacerlo con mayor esfuerzo, porque ahí está la gente que tiene más necesidades, no, dice, tenemos que ganar todos iguales. O lo pasa en la medicina, doctor. Sí, sí, bueno. Usted va a un hospital hoy en todo el país, ¿no? Y a la tarde, usted va a la una de la tarde, los hospitales ya no atienden, digamos, lo que es habitualmente que podrían atender. O sea, tiene toda una infraestructura y por ahí tiene operaciones pendientes para esto, operaciones para allá, consultas. Entonces, hay que poner bien los incentivos. Bueno, están faltando insumos. Mire, yo soy presidenta de la Fundación del Hospital. No, presidenta honoraria. La presidenta es la señora de Vagó, Miriam Vagó. Y eso es un ejemplo, Fernández, ¿eh? Sí, bueno, Fernández es un gran hospital. Lo quiero destacar porque se hace un gran esfuerzo. El doctor Previgliano es el director. Un gran neurólogo. Los profesionales de salud y el nivel que tenemos en los hospitales públicos son excelentes. Pero tenemos que trabajar para tener, por ejemplo, tecnología. No puede ser que la gente vaya a las 3 de la mañana o que tenga que dormir en el hospital para conseguir a la mañana el turno para esta especialidad. Y el tema del FAMI, que es algo que investigó Nico. Los insumos ahora. Hoy están todos los diarios. La gente que sufre el corazón, que tienen que operar. La cardiología que tienen que operar. ¿Usted opine, doctor? Sí, esto es así. Y vuelvo a repetir. Los que más se afectan, lo que dice Ocaña, los que más se afectan son aquellos, la mitad de los argentinos, que están inmersos en la pobreza. Esto es absolutamente una realidad. Y que hay maneras, sí. Y hay que ser positivos, sí. Y hay que ser entusiastas, sí. Mire, hoy por hoy uno puede decir, uy, ahora tengo miedo de nuevo. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Ahora, históricamente, en las últimas semanas se vacunaban 20.000 argentinos por día. Ahora los centros de vacunas están llenos. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque están aumentando. Lo que tenemos que dar es tranquilidad. O sea, las vacunas hay que vacunarse, sí. Hay que vacunarse por confianza. La pandemia no terminó, pero no es el 2020, no es el 2021. Solo tenemos que estar alertas. Ahora, los 20 millones de argentinos, si me permite, no sé si se hace así, pero miro la cámara. Los 20 millones de argentinos, que no se dieron la tercera dosis, dénsela. Primero porque hay 7 millones de vacunas y hay que optimizar ese recurso para la protección. Hay 35 millones de argentinos que han sido la tercera dosis, dénsela lo más pronto posible. Y la quinta dosis, si usted está en los grupos de riego, que esté mayor de 60 años o menores de 60 años con los factores de riego, vacúnese. Hace una semana yo decía, podría esperar las nuevas vacunas, porque en el mundo, algunos tenemos privilegios de tener nuevas vacunas. Yo, por ejemplo, hace tres semanas en los Estados Unidos me di una vacuna que es la vacuna bivalente. Son las vacunas más innovadoras de Pfizer y de Moderna. Son dos componentes. Uno tiene la variante anterior, Wuhan, y otro Omicron. Pero ese Omicron que tiene es para lo que circula ahora. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si tengo que darme la quinta dosis porque estoy en esos grupos y pasé entre cuatro y seis meses, me la voy a dar porque ahí la celadera es eso ahora. Ahora, ¿la Argentina se merece que no tengamos vacunas bivalentes? No. Chile, desde el mes de octubre, los chilenos están recibiendo estas vacunas que son mucho más posiblemente eficaces en reducir la probabilidad del aumento de la tasa. O sea, pero hoy por hoy hay que vacunarse y generar estrategias para que el 47% de los argentinos que están inmersos en este nivel de pobreza se les llegue acceso a las vacunas, se llegue, se genere estrategias. Yo quiero destacar, doctor, lo bien que atienden en los lugares donde se vacunan. Yo he ido a nueve porque yo sé que me atienden bien. Son tremendamente básicos. Lo bien que atienden la actitud que tienen de cariño, de afecto, de no te va a doler. Es la mayoría de las jurisdicciones. O sea, la empatía del vacunador es remarcable. los vacunatorios son históricos y profesionales, sin duda. lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que en sedes de sindicatos, de la Cám, por ahí se pusieron vacunatorios que obviamente no están. Es una pregunta que les quiero hacer siempre a mis invitados y nunca se las hago. ¿Vos qué harías si fueras presidente? Lo primero que harías, cortito, hácemelo, conciso, cortito. ¿Vos qué harías, Iñazqui? Trataría de llamar al mejor equipo posible. Nunca lo sería, pero a la gente que hay que meter en el arca de no de de la Argentina, a los mejores. Al mejor en salud, al mejor en transporte, al mejor en... Parece algo tan simple. Pero vos, como ejecutivo, ¿qué harías? La primera medida... ¿Dónde pondrías tu atención? ¿En la salud? ¿En el orden? ¿En la educación? ¿Y la justicia? La justicia, la justicia. Todo lo que hablamos no va a mejorar si no hay castigo. ¿Usted qué haría, doctora? Educación, justicia y salud. Es mucho, pero hay mucha gente acá comprometida. Hay mucha gente... El argentino tiene mucha capacidad. Hay gente muy inteligente. Hay jóvenes muy talentosos y estamos asistiendo a una fuga de talentos. Hoy por hoy, los jóvenes de cualquier estamento social al que pertenezcan están viendo cómo irse del país. Y eso lo tenemos que evitar. Tenemos que tener la esperanza de que las cosas se pueden cambiar. Pero hay que invertir en educación, en salud, en justicia. Se castiga a los jóvenes y se olvida a los ancianos. Sí, eso también. La coherencia. ¿Usted qué haría, perdón? Yo creo que apostaría a la producción en la Argentina. A la producción. Eso es bueno. Eso me gusta. Al bajar impuestos en convertir los planes sociales en parte de un subsidio a la producción para que los argentinos pudieran incluirse y poner los incentivos correctos y trabajar en educación, en salud, en la seguridad, Mirta. en el conurbano guanarese. Hay miedo a salir en la calle. El tema de la droga. Los femicidios. Los femicidios. La droga tiene que estar tomando no solamente Rosario. Yo he viajado y me han comentado en otras provincias, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos. Pero la política se está financiando con la plata en narcotráfico. doctoraria, doctora. Y al narcotráfico se sabe y no se autodepuran. Hay un programa que se llame Mil Primeros Días de Vida. Los Mil Primeros Días de Vida marca la historia de la vida de las personas. Si yo tengo padres que van a concebir sanos con algunos estudios específicos, acompaño a la mujer durante el embarazo, le doy acceso universal, le doy alimentación, le doy vacunas y a los niños lo acompaño con alimentación exclusiva leche matana durante los primeros seis meses de vida, vacunas y agua potable, tenemos una población sana en dos décadas. Queda oficialmente designado Ministro de Salud de mi Primeros Días de Vida. Impacta, estamos luchando... Yo si fuera presidente lo primero que haría pondría mi acento en la matanza. Es muy interesante. Arreglo toda la matanza. Dividirla. Le doy agua, vivienda, mi pavimento. Mirta, vámonos. Y ese gana la presidencia. Mirta, ¿sabes cuánta plata tiene la municipalidad de la matanza? Recién se lo mostré. Tengo el documento. ¿Cuánto? ¿Cuánta plata tiene la municipalidad? ¿Está con pérdida? No, 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 no tengo idea. 32 mil millones de pesos de superávit. No lo tiene la gente. ¿Pero quién es el intendente? ¿Quién? La municipalidad. Es una municipalidad rica y un distrito pobre. Se lo presta al Ministerio de Economía Sergio Macri. Yo lo otro día estuve comiendo con la reta. Lo primero que le dije tienes que arreglar la matanza. Digo, sale caro, me dijo carísimo, me dijo. ¿Sabe qué? ¿Tiene esa plata? Yo el otro día 22 mil millones de pesos. Estuve en la Juanita. ¿Qué hace con esa plata? ¿Está en qué meses? Se hace la cara. No me apure, no me apure. Estuve en la Juanita con Toti Flores. Hay que hacer lo que con los chicos, hay que hacer lo que Toti está haciendo en la Juanita en cuanto a cómo incluye, cómo trabaja para los chicos y sobre todo los adultos mayores que no dije esto porque creo que un país que no cuida a sus niños como dijo el doctor pero fundamentalmente tampoco cuantos mayores no tienen futuro. Hay que trabajar en el PAMI. Tengo que hablar de trabajar tengo que hacer unos PNTs porque la televisión sin esto no existe. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales y un beso a Martín Cito Cabrales que lo queremos muchísimo. Ahí tenemos. Estamos tomando riquísimo café de la planta de café el clásico paquete dorado. Todos nuestros invitados se llevan productos para disfrutar en sus casas. La planta de café es el café preferido de los argentinos y lo podés encontrar en sus diferentes presentaciones molido, café en saquitos y también café instantáneo. Encontra todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com Seguinos en Instagram arroba laplantadecafé.ar Muy bien. Estamos brindando con Scorihuela Gascón Extra Brut. Locutora, por favor. Scorihuela Gascón fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. ¡Qué duro! Estoy, estoy, sí. Todos mis invitados me agarro los dedos siempre con esto. Todos mis invitados se llevan su reloj Seiko especiales para la doctora Sandra Arroyo Salgado. Voy a abrir para mostrárselo. Ahí está. Va a seguir como jueza, ¿no, doctora? Sí. Es mi vocación desde los 10 años. ¿En serio? ¿Desde los 10 años? Desde los 10 años. ¿Qué quería? ¿Qué le decía? Yo quiero ser abogada. Jueza. Jueza, juez. Quiero ser jueza. Por muchos años. ¡Qué maravilla! Sí. Ay, en mi pueblo, bueno, pueblo, en Villa Cañaz, ahora ciudad, hace muchos años, el juez era tan respetado y tan querido, ¿no? Pero la gente le tenía así respeto y al juez. ¿Hacés también con el juez? Eso lo escribió, sí. Porque Martín Fierro se escribió donde hoy es la side, en el mismo edificio, increíblemente, era un hotel y ahí lo escribió Hernández. ¿Ah, sí? Esto es real. Bueno, hay jueces y jueces, ¿no? Hay jueces honestos y jueces corruptos. Como en todo, como en todo lo que se pasa. No, no, sí. El tema es que es autodepurado. Un caso puntual que tenía que ver con el PAMI en Urlingham y un desfalgo que nosotros investigamos de 50 millones de pesos. El juez que está haciendo está por cerrar la cosa sin tomar ninguna medida. Durmiendo el expediente cuando él se hizo la denuncia, digamos, ante la investigación. ¿Qué jueces? Portocarrero, Tezano Pinto. Tezano Pinto. Tezano Pinto, perdón. ¿Puede federal de Mercedes? Sí, pero se está subrogando el juzgado de Morón. No, no. Es un de... ¿Qué caso es? Le dieron 50 millones de pesos a centros jubilados en pandemia que estaban cerrados. que estaban cerrados que eran cuchos. No, eso debe tener una condena, una condena judicial y una condena social. Pero una condena popular, social, como dice. Estaban cerrados los centros. Y algunos no existían. Tengo que ir a un corte, tengo que ir a un corte. Queremos agradecer a Vecto de Canteras del Mundo por las lindísimas mesadas que decoran nuestra cocina. Queremos agradecer al Rey de la Navidad por el hermoso... ¿Vieron el arbolito? Una belleza. El hermoso arbolito y toda la decoración navideña que nos mandó para el estudio. Muchísimas gracias. Es divino. Y queremos agradecer a Yulem por las riquísimas cosas que nos mandó. ¿Ahora vamos a la pausa? Ay, qué lástima. Está tan lindo. Bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida. Con la música, si es posible. Muchas gracias a Hobifel, la marca que inspira a nuestra cocina. El té, por favor. Todas mis recetas las hago con productos Hobifel. Para cocinar como Jime, fácil, divertido y tentador, vos también usás productos Hobifel. Mi perro y mi gato son únicos. Para protegerlos contra las pulgas, mi veterinario me recomienda Power Comprimidos, locutora. Protección a partir de los 30 minutos. Mira. Tu perro y tu gato son únicos. Que su cuidado también lo sea. Contra pulgas, Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es Power. Somos apasionados por el fútbol, exagerados en la previa y lo sentimos en la panza. Locutora, Existe Certal Perlas que ayuda a aliviar los dolores y malestares digestivos. Mira. Está bien ser supersticiosa. Ser fanático. Ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. Cuando viajas, ¿sentís mareos, náuseas o malestar? Locutora. Por suerte, contás con Cenelis Mareos para disfrutar de cada traslado. Con Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Cuando viajas, ¿sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero. Puede generar mareos, náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes. Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Conocé Medio Oriente con turismo felgueres, salidas grupales acompañadas para el 2023 y 2024. Recorré Turquía, Egipto y muchos destinos más. Viví el lujo de lo simple. Llama a turismo felgueres hoy al 11 78 86 59 79 y reserva ahora. Congelá el precio. Recordá que tenés tres cambios de fecha sin penalidad. Vipi, ¿tenés alguna actuación? rapidito querés. Sí, este fin de semana estoy en la costa. ¿En la costa dónde? En la costa atlántica, Mar del Plata, Miramar, Pirán y Batán. Y bueno, tengo todas mis fechas vendidas, gracias a Dios, hasta agosto el año que viene. Le hago España, Italia, Francia, México en febrero, Paraguay en febrero, Bolivia. Qué bárbaro. Y me está diciendo, la verdad, le quiero agradecer que ningún artista nunca agradece la gente sin darse cuenta cuando paga la entrada le da de comer a mis hijos. Y ese es lo mejor que me puede pasar. Y vuelve a la canosa, ¿viste? Que vos estabas tanto con la canosa. A la nación más, A la nación más, muy bien. Muchas gracias, doctor. Un placer tenerla acá. Muchas gracias por el espacio. ¿Le di el reloj, no? Sí, divino. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Que sigamos viendo los muchos años. Sí, claro. Doctor, mil gracias. Muchas gracias a usted. Usted es un erudito y sabe mucho de qué habla. Dippy, gracias, querido. Gracias por invitarme. Todo el éxito para vos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Y con besos a tu padre, que fue a la conferencia de él. Como siempre, muy generoso. Sigue dando conferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Señores, no se peleen, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Hasta el próximo sábado. Un beso para todos. Recuerden que este programa trae suerte. Prendete a la chiqui, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.